Como convertir zip a mp3 en línea, ir a easyzip.com y navegar hasta el convertidor correcto. Hacer clic en seleccionar archivo zip a convertir para abrir el selector de archivos. Se numerarán todos los archivos mp3 en el archivo zip. Haga clic en el botón azul de vista previa para abrir el mp3 en su navegador. Haga clic en el botón verde guardar para guardar un archivo mp3 individual en su unidad local. Espero que eso ayude. Haz clic en el logo y suscríbete. Significaría mucho para nosotros.